Oye tú, si tú, suscríbete a este canal si llegamos a los 30 subs y les traigo una sorpresa Pero la sorpresa es sorpresa Si, como lo escucharon, la sorpresa es sorpresa Así que no se las voy a contar hasta que lleguemos Si no llegamos a los 30 subs, no les traeré la sorpresa ¿Qué les voy a traer? Que a algunos les va a gustar y a otros no Pero bueno, ese fue el aviso Pero si no te suscribes, no podemos llegar a los 30 subs y no te puedo traer la sorpresa Y bueno, ese fue el video Pero bueno, después les traigo más Y si llegamos a los 30 subs, como ya dije cientos de miles de veces Les traigo la sorpresa que les voy a traer Y bueno, chau